Buenas a todos, ¿cómo están mis labores? Es que me encanta hacer eso, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, bromas aparte ya, hoy vamos a hacer una recetilla curiosa. Es un solomillo de cerdo ibérico, podéis usar cualquier tipo de carne que os guste, y lo vamos a hacer con un alioli de ajo negro y una guarnición muy típica, muy esto, pero que a mí me encanta, con patata cocida y luego la plancha, y unos pimientitos del padrón frito. En fin, lo que se dice un plato completo con un domingo, que hoy es domingo. Así que, no, si me apetecía mucho una comida así de estas tradicionales, le voy a dar mi toque, mi toque. Y bueno, eso, vamos a empezar con los ingredientes, y por cierto, daros muchísimas, 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 muchísimas gracias a los suscriptores nuevos, y te voy a contar un reto que me ha propuesto una suscriptora de... en la ducha, con la ropa puesta, con el agua cayéndome, quiere que cante una canción. El reto me parece vergonzoso, pero lo haré, os lo prometo, os lo prometo, lo voy a hacer porque me lo has pedido, y yo sabéis que mis suscriptores mato, así que aquí debajo podéis pedirme lo que queráis, siempre y cuando sea prudente. Bueno, vamos a empezar con la receta, que de esto se trata el vídeo de hoy, de mi receta de sormillo. Para los ingredientes vamos a necesitar nuestro producto estrella, un salomillo de cerdo ibérico, para guarnición, una patata, dos zanahorias, unos pimientitos del padrón, y para nuestro alioli, una medida de leche por dos de aceite, unos 4 o 5 ajos negros, ya sabéis que el ajo negro es dulce, y un ajito normal. Empezamos a cocer la patata, hasta que esté bien tierna. Pelamos la zanahoria. Ahora con la opción sacapuntas, vamos haciendo así con la zanahoria, no importa que se vaya rompiendo, ¿vale? Ahora veréis. Este es el resultado, pero si no tenéis sacapuntas, podéis pelarlo con el pelador normal y hacer laminitas. Vamos a darle un escaldado. Un par de minutos, vamos con el alioli. Hemos introducido la medida de leche por dos de aceite, un poquito de sal, y se me ha olvidado completamente poner en los ingredientes un poquito de limón. Introducimos el ajo negro y el ajito normal. Y comenzamos a batir. He introducido el alioli en un biberón, así me será más manejable a la hora de usar. Después de dos minutos, retiramos la zanahoria. En un cacito con aceite caliente, vamos a freír nuestros pimientitos del padrón, que unos pican y otros no. ponemos en un papel absorbente y mirad que delicioso. Unos pimientitos del padrón. La patata ya cocida, la he cortado en rodajas. Ponemos un poquito de aceite. Introducimos las patatas. Un poquitín de sal. Un poquito de tomillo. Y la pimienta que se me ha caído al suelo. Vale, ya está. La he salvado. Y un poquito de pimienta. Las tostamos por las dos caras. Y están nuestras patatas listas. Ahora, en una sartén, en la misma que hemos utilizado, la hemos limpiado. Un chorrito de aceite. Introducimos la zanahoria y salteamos brevemente con un poquito de sal. En la misma sartén donde hemos dorado un poquito la zanahoria, introducimos el solomillo hecho medallones. Y ya estaría el proceso hecho. Ya estaría todo para emplatar. Emplatamos, como siempre, al gusto. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, ¿qué os ha parecido? Está riquísimo, tenéis que probar este alioli No he querido mascarar mucho el solomillo porque es ibérico Y no he querido echarle salsa ni nada por encima Porque el solomillo ibérico ya está bueno de por sí Así que le he puesto los puntitos y eso para que mojemos un poquito Aunque el solomillo está rico ya de por sí Que no hay otra Y después, pues mira, me he marcado el emplatado así Con unas rodajitas de la patata, los pimientos por encima Para que sean más divertidos Pero vaya que no deja de ser un solomillo, un patata Que tampoco es que lo que pasa que lo gracioso es el emplatado, ¿no? Y se come mucho con la vista Y bueno, aparte del alioli de ajo negro está riquísimo Ya sabéis que el ajo negro es dulce Mira, se me hace el bocado Es dulce y aparte le hemos echado del ajito normal Entonces eso hace que sepa alioli Pero un pelín dulce y está riquísimo de verdad Así que bueno, os invito a todos que probéis esta receta A que sigáis siguiéndome por favor Y suscribiros a los que no estéis suscritos Que os lo agradeceré eternamente Que mi fin de todo esto es que me publiquen mi libro de cocina A ver si puede ser algún día Y nada, que muchísimas gracias a todos Lo he hecho con todo mi cariño para ustedes Y como todo lo que hago Y nada, que nos vemos el próximo día Con receritas nuevas Un besito muy, 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 muy grande para todos Y que seáis felices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!